¿Qué pasa con Pitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Continuamos con nuestra pedazo de serie, continuamos con Pokémon chicos, que lo habíamos dejado muy aparcado y muchos me habéis dicho, Echo, no dejéis Pokémon que es la temática principal del canal y no puedes abandonarlo y en efecto chicos, Pokémon no va a desaparecer, os lo confirmo desde ya mismo y continuamos con nuestra serie, que la ha tenido que volver a jugar porque ya sabéis que cuando la empezamos el nombre del personaje era Black, cuando hacía mucho tiempo y ahora la he vuelto a jugar entera, lo he hecho todo exactamente igual que como lo había hecho y ahora nuestro personaje se llama Echo, como debe ser, continuamos con la serie en perfectas condiciones Para el que no recuerde en qué consistía la serie, básicamente es, voy a decir como un Noodlock pero realmente no tiene nada que ver, o sea, es una serie que me he inventado que básicamente si muere un Pokémon tenemos que hacer el reto que hay justo abajo en la esquinita que ahora mismo es abdominales, abdominales como si no hubiera un mañana y eso es cuando muere un Pokémon en un episodio, si mueren dos da igual, solo hay un reto pero ya para el siguiente episodio se renueva el reto, así que si queréis dejar retos en la descripción yo me los apunto todos y luego los hago que, joder, pues así tenemos esa interacción y si queréis dejar motes para los Pokémon también estáis en todo vuestro derecho así que nada, me pongo los cascos, no sé por qué estoy en el menú de pausa, la verdad, o sea, no entiendo nada y teníamos que ir a salvar a Nebulilla como bien nos recuerda Rotom así que vamos para ella, continuamos por aquí, no sabéis las malditas ganas que tenía de grabar puto Pokémon o sea, es que no lo podéis ni imaginar a ver compañero, mi novia tenía la manía de desaparecer cuando menos te lo esperas supongo que es la clase de persona que en cuanto ve algo que le llama la atención siento un impulso irrefrenable compañero, yo que tú tendría cuidado, no voy a ser que buscamos en otro sitio, eh yo no digo nada vale, primer Pokémon chicos del día de hoy que es nada más y nada menos que un Cutiefly wow bonito Pokémon le tenemos en el equipo pero no tenemos nada que hacer contra él o sea, no quiero luchar, no quiero perder el tiempo vamos a ir a salvar al bichillo este de forma de nube y paso de combatir así que nada, salimos de aquí aquí está Nebulilla, sí hola Nebulilla, ¿qué pasa? ¿qué me cuentas? Cosmoog, Cosmoog y ya está, buena conversación compañero muy buena ¿algo más? hombre, Lilia, ¿cuánto tiempo señorita? ay, mira que me haces padecer Cosmoog ¿qué? ¿qué dice? gracias Eko de nada guapa voy a curar a tu Groobin, se lo merece después de todo gracias ¿solo a Groobin o al equipo entero? que te he pillado, que te he pillado ¿sabes lo que he leído en un libro? que hay un Pokémon llamado Oricordio cuya forma cambia según el néctar que el liba ¿que el liba? ¿que el liba? ¿qué es eso? de una flor u otra, vale supongo que significará llevarse, ¿no? el néctar o chupar dejémoslo, dejémoslo al parecer no es una evolución sino algo llamado cambio de forma vale, ya me lo sé señorita Cosmoog por favor Nebulilla, meterte otra vez en la bolsa que haya poca gente alrededor no es excusa para portarse de forma irresponsable venga, vámonos ya que el profesor Kukui se va a preocupar y nos acabará regañando venga, vámonos que papi se enfada debe estar ocupado con la madre del personaje que ya sabemos todos las historias que se tienen hola Eko coño Tilo ¿cuánto tiempo? anda, el liba también está ¿qué haces tú por aquí Tilo? pues ya ves, acabo de superar mi prueba ole eso es bueno eso es bueno chaval oye Eko quiero ver si me echo más fuerte sé que te he pido de sopetón pero luchemos vale combate contra Tilo así de jajas en plan en un plis plas vale Tilo tenía a Poplio y otro más Pikachu Pikachu, vale otro más es Pikachu antes tenía un Pichu, ¿verdad? me quiere sonar ahora tiene un Pikachu vale, vamos con Bichin que tiene disparo lodo y yo creo que podemos hacerle pupa vale, nos ha curado lo cual es buenísimo porque así no tenemos problemas bola voltio bola voltio Pikachu no me des problemas aguántalo Bichin lo aguanta bien lo aguanta bien vale, a Bofetón Lodo le bajamos la precisión lo cual siempre es cojonudo y aguantamos otra bola voltio incluso a lo mejor dos me ha quitado 12 PS 12 por 3 36 aguantamos dos aguantamos dos bolas voltio así que perfecto aguantamos este bien otro Bofetón Lodo le bajamos aún más la precisión y a ver si conseguimos que los empiece a fallar y le empezamos a reventar a Bofetón Lodo mientras él falla ataca venga, bola voltio lo falla, lo falla ya sabía yo ya sabía yo que tenía que fallar en algún momento Bofetón Lodo y me queda uno más solamente, ¿no? me queda un golpe más y le debería matar Bofetón Lodo lo falla, lo falla, lo falla ataca rápido uh, uh, uh vale, vale me quita menos me quita menos vale uh por un momento me ha acojonado pensando que me iba a quitar a lo mejor más que Bofetón Lodo cosa que que no tenía mucho sentido vale pero por lo menos me ha acojonado me muero a ver Tikitaka sube nivel 10 vale, perfecto aprende estoicismo buen ataque y Poplío vale Poplío Poplío a ver podemos ir con Varo que le he cambiado el nombre por cierto supongo que os acordaréis que siempre lo llamaba Alf pues ahora le he llamado Varo porque sí vamos con Varo vamos con Varo no quiero complicaciones hoy es un día de de continuar la serie de jajas de relax, ¿no? digamos, o sea vamos con la calma asegurando todo lo posible y ya está no quiero problemas a ver Poplío vas a morir de una hoja afilada me lo confirman por el ping anillo hoja afilada garra rápida además lo cual es buenísimo hoja afilada ojitos tiernos me baja el ataque puede ser me baja el ataque sí no le matas de un golpe ¿verdad? ¿verdad? hoja afilada ¡pum! ¡oh! pedazo golpe golpe crítico ahí está y Poplío al carrer coño al carrer y al carrer 4-0 y al carrer qué bueno, tío puto amo, eh nuestro varo me ha salido un gallo ahí que ni mané el navarro en Eurovisión, la verdad pero bueno oh, me has dado a mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale, tío es un equipo de mierda o sea no sé cómo lo ves pero Poplío y Pikachu no es bailar la liga Pokémon, eh no sé cómo lo ves eco, eres eres una pasada ahora ya no sé si podré ganar algún día el yayo el yayo ¿quieres el yayo? sabe que eres un tío legal, eco te doy las gracias por haber encontrado a Lilia de nada, tío qué pasa y tú, tío, has superado la prueba, ¿no? enhorabuena, has usado movimientos chulos este es mazo macarra, tío jejeje sí, he usado un movimiento Z seguro que ahora Caudan también está muy contento ¿por qué lo dice el profesor Kukui? me están llamando al teléfono, tío es que es parte de las pruebas, ¿sabes? cuando las superas hay que afetarse y vencer al cauna de cada isla vale, el abuelo, el yayo se refería al abuelo, joder al del McDonald's, coño al de la bata amarilla, tío exacto, un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de Gran Prueba en plan, wow lo que más me emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir combatir, buen profesor pero es que yo venga, no se hable más dirígete a Pueblo Lili aprovecha el viento a fin y baja por la ruta 3 y ya está ok pues nos vamos a terminar la ruta 3 por fin ha llegado el momento de afetarse al Caudan dirígete a Pueblo Lili vale, vámonos bajamos por abajo no vamos a bajar por arriba, ¿verdad, eco? eh, eh hola, hola, hola señor quiero que tu fuerza me haga temblar de la emoción ven a hablar conmigo cuando hayas vencido a todos los entrenadores de la ruta 3 ok vale, ese es el mítico que dice yo soy el más chulo del barrio entonces, hasta que no venzan a todos los del barrio yo, pues contigo no lucho hola, ¿tú quieres luchar? no cuando te veo a ti y a tus Pokémon siento que la paz invade mi corazón wow gracias, te regalo esto ¿qué me das? ¿me das una poción? no, campana alivio vale vale, vale, vale ojo, ojo porque eso es interesante es lo de, eso es lo de que aumente el cariño del Pokémon que lo lleva lo cual es guay aquí hay un MT que no podemos pasar porque no tenemos un golpe roca o como se llame en este puto juego y no me lo he pasado todavía, eh a lo mejor no me creéis pero os juro por mi vida que no me he pasado Pokémon Sol y Pokémon Luna lo cual es una vergüenza a día de hoy que van a sacar Ultra Sol y Ultra Luna tío, es que me parece acojonante a ver, vamos por aquí hola señor ¿tú quieres luchar? sí, sí, sí sí quieres luchar sí a ver, ¿qué me dices? he equipado a mi Growlithe con un objeto para que tenga algo de ventaja en el combate cuidado Growlithe, cuidado que tenemos a a Groobie en el primero y no quiero problemas a ver, señor Hugo promesa Hugo un solo Pokémon subo que es Growlithe no me has troleado no me ha troleado vale vamos a luchar contra un Growlithe tipo fuego puro ¿qué tenemos para un fuego puro? porque ni Alf ni Tikitaka Paco Peck podría hacer algo Kratos también podría hacer algo Kuroko ni de coña tipo acero también vamos con Kratos hace mucho que no le saco tenemos tenemos mordisquito así que podemos reventarle adelante Kratos enséñale cómo se lucha este Growlithe que me hace ascuas menos mal que no hemos sacado a nadie de tipo débil al puto fuego y me quita bastante ojito, eh me quita 10 putos peces vamos a anulárselo que no me gusta un pelote vale, ascuas otra vez se lo anula golpe crítico en serio me cago en San Pito Pato, tío vale, anulación se acabó ascuas se acabaron los críticos no sé qué coño pasa hoy con los críticos y mordisco a muerte, ¿no? a ver cuánto le quitamos mordisco no le queda más movimiento forcejeo forcejeo me quita 9 PS han cambiado lo de combate antes era combate no forcejeo vale, me mata, eh o sea, cuidado que me mata, tío no quiero problemas vamos con Paco Peck y en teoría si hace forcejeo se suicida ¿confirmamos que se suicida? no sé no le queda movimiento forcejeo forcejeo, tío ¿por qué forcejeo y no combate? que es golpe crítico ¿en serio? ¿con forcejeo? no me lo puedo creer, tío vale, growly debilitado al carrer growly de mierda joder joder vale, 160 putas experiencias subimos a nivel 15 de puta madre alguien más sube alguien más sube bichín sube a nivel 15 bien, bien, bien bichín Kratos Kratos a nivel 15 ¿llevamos el repartir experiencia demasiado? puede ser que estemos extra leveleados quiere aprender bomba ácida lo cual es bueno destructor destructor es fucking shit niga así que le quitamos destructor aprende bomba ácida que siempre es bueno no sé no sé ni si es bueno de hecho ni siquiera lo he mirado pero me la suda vaya, no basta con equipar a los Pokémon con objetos un entrenador también tiene que saber cuándo y cómo usarlos sí y tener más de uno eh consejito del día a ver a ver si te si capturas alguno más vale, continuamos no sé cuántos combates uh, uh, uh poción, poción, poción super poción bien, bien aquí podemos comprar pociones no es un Nudlock ya lo he dicho antes pero pero bueno me emociona igual ¿vale? tener una super poción a ver qué hay por aquí uh, uh ¿tú quieres luchar? no, no, sí, no hola chicos eres por aquí, ¿verdad? no, me acabo de mudar soy de canto ¿puedo pedirte un favor? sí pero no soy de aquí anda que bien muchas gracias qué amable de Alola tenías que ser que no soy de Alola pues la cosa es que hemos venido de luna de miel y mi queridita se ha quedado prendada de un Pokémon llamado Rockraff ¿sabes? yo también Rockraff mis dieces tiene un cuello lleno de rocas y la cola enroscada hoy no sé leer voy como empanado es mono hasta decir basta parece que suelen estar por la colonia de Kilate como pero como yo no conozco estos andurriales querría proponerte que fueras hasta la colonia de Kilate para capturar uno luego me enseñas tu Pokéde y así podría yo ir a capturarlo por agradecértelo te pagaría con una recompensa por la molestia así que espero que aceptes wow vale no sé dónde está la colonia de Kilate quiero un Rockraff así que eso nos viene guay y aquí hay algo vayas vaya Melok vayas por donde vayas hay vayas lema del canal vaya Zanama algo más algo más vaya Cidra bien bien vaya Cidra bien que vaya Cidra es la que recupera a PS esa muerte y ya está creo que ya se acaba la ruta vale vale minuto 12 de vídeo nos quedan el combate tocho de ahí arriba y el combate contra el Caudan la verdad es que no sé cuál es más importante o cuál debería hacer primero pero el Caudan me da un poco de miedo voy a apagar el repartir experiencia por eso de que igual estamos un poquito extra leveleados solo un poco debería estar por aquí repartir experiencia apagar vale lo desactivamos y lucho contra el de arriba contra el de abajo vamos contra este primero antes del Caudan no vaya a ser que el Caudan nos dé problemas de verdad y nos dé un sustito hola señor ¿quieres luchar? si vale no puedo contener mis entusiasmo has conmovido mi sereno corazón cuál agradable brisa primaveral dios es Becker es Becker renacido ¿quieres que combatamos hasta caer abatidos por las emociones? acepto el desafío esa es la respuesta que quería escuchar nene muy bien voy a demostrarte las virtudes de la tarjeta roja tarjeta roja expulsado penalti expulsión ala coño es Fola es Fola tío tiene el pelo a lo Fola no jodas es igual entrenador Weigas parte desafiados Pokémon que son Rockraft coño hablando del rey de Roma Rockraft tipo roca puro ok venga nos ponemos serios tenemos a Bichín podemos hacer ah iba a decir que estaba medio muerto pero ya veo que no me ha debido curar Tilo al vencerle vamos con Moffetón Lodo ¿no? yo creo que sí es roca puro en principio no debería tenemos muchos problemas mordisco 12ps otra vez no es mucho vale Bajofetón Lodo le quitamos poco muy poco es verdad que le bajamos la precisión y tal tarjeta roja vale cambiamos de Pokémon porque lo ha dicho él Cutiefly coño Tikitaka ¿qué pasa tío? no te he usado en mi puta vida pero bueno aquí ya estás absorber paralizador cuidado cuidado que es tipo roca tú no creo que tenga nada de tipo roca pero igual es jugársela vamos con absorber a ver es más rápido que yo seguramente tramparlo ah vale dios me he confundido con tumbar rocas por un momento tío vale me pone rocas puntiagudas absorber a ver cuánto le quitamos dios que mierda chaval vale pues vamos a sacar a vamos a sacar a Maro tío le hacemos hoja afilada vamos a asegurar hoy es día de asegurar de ir de de tranquis de jajas tío tampoco que no tenemos problemas así que rockraft amigo mío uh uh vale vale las rocas mordisco lo evitamos vamos ahí está nuestro starter a muerte hoja afilada y rockraft debilitadísimo ¿verdad? uh mordisco vale cuidado 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 me quita poco me quita poco retrocede no me lo puedo creer no empecemos eh no empecemos con el hacks de los hacks de los anti hacks o sea por favor mordisco no retrocedas hoja afilada bien ya está rockraft muerto ¿no? nivel 13 ahí está al carrer al carrer a tomar por culo venga siguiente tenía otro pokemon ¿verdad? creo que sí subimos a nivel 18 guay nos viene bien vamos a quitar repartir espiritu así que de momento vamos bien te quita que sube el 11 porque ha luchado y bichín también slowpoke seguimos no tengo nada de tipo eléctrico ni tipo siniestro así que planta paso paso de complicarme bueno tengo tengo tipo bicho eh que es tipo psíquico y el tipo bicho es muy eficaz pero bueno vamos con vamos con la hoja afilada ahí está reventamos al slowpoke le he quitado más de la mitad más de la mitad bien bien what se cura no tarjeta roja otra vez no me lo puedo creer sacamos a no kratos no 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 6 ps confusión no afecta dios dios casi me da un puto infarto he echado un lardo aquí de la tensión vale 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 fuera 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 cambiamos de pokémon tío eh kuroko cuidado cuidado que es tipo agua no hagamos el gilipollas vamos con varo oh my nigga parece que vamos a asegurar pero los sustos son reales eh la madre del cordero la madre 19 ps tío vale vale me hace bostezo en teoría en teoría de un hoja afilada si no fallamos le revitamos somos más rápidos garra rápida por si acasísimo vamos con eso vamos con hoja afilada destrozadísimo slowpoke ganamos el combate si bien chicos bien 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 golpe crítico además por si acaso sabes por si no tenía suficiente garra rápida y golpe crítico combo breaker ahí está que pasa me parece inconcebible que haya logrado herir mi orgullo señor fola usted no habla así y lo sabemos todos el día que fola hable así no se cierro el canal que me cuentas ahora ha sido un buen combate mi corazón resplandece como un cielo despejado tras una espeluznante tormenta aquí tienes un recuerdo de nuestro emocionante combate gracias muchas gracias por el regalo la verdad es que me viene de puta madre tarjeta roja ya ves tú cuando voy a usar esa mierda déjame para niño que ya quiero ir a por a por el caudán vámonos minuto 17 16 de vídeo no sé en función de no sé a mí me pone 17 pero creo que será 16 ahora mismo vamos para abajo tenemos que curar y vencer al caudán vamos a dejarlo para el siguiente episodio yo creo episodios más cortitos así este está bien este ha tenido su tensión y tampoco quiero hacer y tampoco quiero hacer abdominales hoy vale así que vamos por lo lili a ver que nos cuentan y lo dejamos en el combate contra el contra el fucking caudán música relajante tengo unas ganas que no veas de veros luchar a ti y a tu pokemon en cuerpo y alma especialmente ahora que has ya superado tu primera prueba eco gracias kukui si yo no soy entrenadora pero aún así puedo ver que lo que has hecho es algo increíble gracias lilia moj el cosmoj también me felicita caudán el cauna de melemele es realmente fuerte es un entrenador muy hábil que sabe sacar el máximo a los pokemon de tipo lucha vale guay guay porque pakopec va a ser clave dartrix va a ser clave y ya y ya porque el resto jodido creo que lo mejor sería que tu equipo practicar con movimientos de tipo volador o psíquico psíquico no tenemos pero volador volador nos apañamos ahí está el tío del mcdonald's el gordito del mcdonald's vale vamos a parar aquí chicos yo creo que que ha sido bastante por hoy hay que encontrar el caudán como que eh rotón está ahí tío o sea vale que quieras guiar al jugador pero joder está puto ahí sabes increíble así que nada más chicos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya encantado este pedazo de episodio dejar un super like de compitrueno como digo siempre apretar ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!